Así que bienvenida y buenas noches, Delfi, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Y la verdad, no tan bien, bueno, en este contexto con tantas noticias de tanta violencia en nuestro país, la verdad, bueno, es triste y lamentable, pero bueno, vamos a encarar una nueva columna ambiental para seguir un poco el tema del que veníamos hablando. No sé si recuerdan, en la última columna hablamos de las semillas transgénicas, que es como una de las estrategias que se toma frente a una búsqueda de mejorar las semillas y los cultivos. Y bueno, hoy quería hablar un poco sobre otras técnicas u otras maneras que existen para mejorar las semillas que cultivamos en nuestros campos, en nuestras casas, en las huertas, etc. Y bueno, para esto quería mencionar la selección de semillas, que es algo que utiliza el ser humano desde los principios de la humanidad, esto de ir seleccionando las mejores semillas para que sean esas las que después se van a cultivar y así lograr plantas que van a estar más adaptadas a las condiciones climáticas, al suelo y a todas las condiciones en general de cada lugar. Bueno, la particularidad que tienen estas semillas, además de que están adaptadas justamente a esas condiciones, es que también pueden siempre volver a sembrarse. Entonces, cuando hablamos de este tipo de selección de semillas, estamos hablando de soberanía alimentaria, de la posibilidad de poder autoabastecerse de las semillas. Y para hablar un poco de este tema, estuve charlando con Brunilda Sidotti-Harmann, ella es ingeniera agrónoma y trabajó muchísimos años en el INTA. Y bueno, tenemos un video donde ella nos cuenta un poco el trabajo que estuvo haciendo durante muchísimos años seleccionando una variedad de cebolla adaptada a las condiciones locales. Así que si podemos ver el video. Desde la agroecología consideramos la mejora de las especies a partir de la selección, basado en el principio de la epigenética. La selección es el método de mejora que ha utilizado la humanidad desde que se ha hecho sedentaria. Y en qué consiste en seleccionar individuos dentro de una población que tienen características que nos interesan. Y lo voy a explicar desde un caso concreto que logramos en la experimental, que es con cebolla. En una población, en una población de cebolla de la variedad Valcatorce, que habíamos sembrado a partir de semilla de Prohuerta, obtuvimos una cantidad de bulbos y de los cuales seleccionamos aquellos que tenían características que nos interesaban, desde el color, de la forma, del tamaño. Esos bulbos se almacenaron y todos los meses se iban descartando aquellos que habían perdido calidad comercial. Por ejemplo, que se habían brotado o que habían manifestado alguna enfermedad. Así llegamos al mes de agosto con una muy pequeña cantidad, menos del 10% de bulbos con características interesantes desde el punto de vista de la conservación. Esos bulbos fueron plantados y de ellos se obtuvo semilla. Esa semilla se volvió a sembrar, se volvieron a obtener bulbos y se volvió a hacer el mismo procedimiento. Y a los 4 o 5 años se le incorporó una selección más que fue la del aspecto interno. Es decir, ahora se seleccionaba por aspecto externo y por resistencia a enfermedades o con buenas características en la conservación y además a la presencia de un solo centro para hacer aros de cebolla perfectos. Así, esa selección que duró muchos años, llegamos a obtener, tenemos actualmente, una variedad de cebolla del tipo Val-14 con características externas de buena calidad, buen color de catáfila, buena forma, que son resistentes o tolerantes, mejor dicho, a las enfermedades que tienen un solo centro y que además logramos unir el ciclo. Es decir, cuando estamos terminando de consumir los bulbos de cebolla que fueron plantados en el año anterior, ya estamos cosechando la nueva temporada, que es el objetivo que queríamos lograr. Ese es el ejemplo más característico de lo que es la selección natural. Bueno, muy interesante todo lo que nos cuenta Brunilda sobre todo este trabajo realizado a lo largo de tantos años y una cosa que quería destacar es que cuando se hace la selección de las semillas siempre se hace persiguiendo un objetivo en particular, ¿no? Puede ser rendimiento, tamaño de fruto, condiciones de almacenamiento, como por ejemplo menciona Brunilda en esto de cómo se conserva la cebolla de un año al otro, cuánto tarda en brotar, ¿no? Y además quería mencionar que, bueno, Brunilda ya se jubiló, pero sin embargo este proceso continúa, ¿no? De la mano de Teresa Doñate, de Gustavo Maizares y otros compañeros del INTA que siguen sembrando hasta el día de hoy esta semilla para que pueda seguir existiendo porque tiene un valor súper importante y además es importante que no solo que las instituciones hagan este proceso de selección de semillas a lo largo de los años, sino que además estas semillas lleguen a las manos correctas. ¿Y cuáles son las manos correctas? Son las manos de los productores, de los huerteros, de las personas que van a tomar estas semillas y darles vida, ¿sí? Sembrarlas, cuidar estas plantas y además cerrar el ciclo haciendo semillas nuevas, ¿sí? ¿Y por qué resalto la importancia de que sean las instituciones las que hagan este proceso de selección? Porque muchas veces los productores familiares o los productores que tenemos, por ejemplo, en nuestra región, no tienen ni el tiempo, ni la tierra, ni tampoco tienen garantizadas las condiciones de almacenamiento de estas semillas y además este proceso de selección que lleva tantos años, al principio uno asume el riesgo de cultivar unas semillas que no están tan adaptadas. Entonces, si es una institución la que al principio hace esta selección local, le está ahorrando a los productores todos esos años de... Posibles pérdidas o situaciones. Exactamente, tal cual. Entonces, es importante que sean las instituciones las que acompañan este proceso. Y además quería mencionar que existe el programa de Pro Huerta, que es un programa del Estado, que ya lleva muchos años, que es un programa en el cual se entregan semillas, que son semillas muy buenas, pero que está bueno. Yo los invito a que quienes tengan estas semillas las cultiven y también hagan su propia selección. Eso siempre es importante. Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo puede hacer una persona que tiene una huerteta chiquita en su casa? Exactamente. Lo más importante de todo es que a la hora de tomar las semillas de una planta, ya sea tomate, zapallo, lo que sea, lo hagan de la mejor planta, de la que más rindió, de la que más nos gustó, de la que nos enfermó. Lo importante es eso. Ese es el momento en el que seleccionamos, digamos. Hay que observar bien entonces las que nacieron y cómo y estas condiciones. Tal cual. Esa es la manera de hacerlo. Y además quería mencionar un proyecto que hay en el Cursa, acá en la Universidad del Comahue, que es un proyecto de una biblioteca de semillas. La biblioteca del Cursa, además de tener libros, tiene también semillas que entregaron distintos productores del colectivo agroecológico de acá. Y es un proyecto que guarda estas semillas, pero también las entrega a distintas personas que estén interesadas en cultivarlas. Y lo único que les piden es que después les den esas mismas semillas para poder cerrar el ciclo. Y bueno, esta entrega de semillas va acompañada de capacitaciones y de también cierto acompañamiento técnico por parte de los estudiantes y de profesores de la universidad. Entonces, un poco esto, ¿no? Cómo la selección de las semillas se puede hacer también de manera agroecológica, de una manera un poco más natural, digamos, por decirlo de una manera. Y además la importancia de que no quede solo en la selección, sino que además llegue a las manos correctas, que es las manos de quienes las van a sembrar y a producir. Entonces, bueno, quería cerrar un poco con esto porque en la columna anterior hablé solo de transgénicos y bueno, quería mencionar que existen otras vías también. Hay otra alternativa. Exactamente. Otras vías, otras maneras que nos garantizan también forjar un poco el camino hacia la soberanía alimentaria y hacia otros modos de producir. Buenísimo, Delfi. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos dentro de 15 días. Nos vemos. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Nos vamos a compartir un corte de América y en un ratito volvemos con más información. Dale. Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la fuerza.